Próximo a las 21 horas de este domingo, la policía fue alertada por 911 que en la calle Leandro Gómez y calle 7 había tomado fuego una precaria vivienda donde se encontraban cuatro niños de 6, 8, 5 y 4 años respectivamente. Fueron los propios vecinos y antes de la llegada de la policía y de bomberos que retiraron a los tres niños que se encontraban próximo a la única puerta de la vivienda, debiendo ingresar para rescatar al menor de 5 años el que fue sacado totalmente carbonizado y trasladado en un móvil policial hasta el hospital de Maldonado. Con la llegada de bomberos se pudo extinguir el fuego que por las características del lugar, una habitación de 1.30 por 3 que oficiaba de dormitorio y cocina, se propagó rápidamente en el ambiente, tomando fuego colchones y ropa. Fue antes estos oficiales adelantaron a NS7 que la madre se encontraba en una casa contigua y que en determinado momento fue alertada que los niños jugaban con un encendedor. Tomó conocimiento la juez de feria de segundo turno que determinó la pericia de bomberos, la autopsia del niño y la detención e incomunicación de la madre.